4.24 minutos nos enlazamos con la señal de ANTV. 7. Corresponde a la Asamblea Nacional, numeral 20, calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. Es todo, ciudadano presidente. Lea por favor el artículo 200. Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. El derecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o los integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. Y es todo, ciudadano presidente. Gracias, señor presidente. Nosotros no vamos a calificar aquí a nadie. La calificación debe usarse, y esto es bueno que lo revisen bien, solo se usa y debe usarse sobre el comportamiento de los diputados aquí en esta Asamblea como parlamentario. Ahora, me explico. Voy a poner un ejemplo. Un diputado que quiera un año, o dos ejemplos voy a poner, un año sabático y se quiera ir un año de viaje y regresar luego siendo diputado con las mismas prerrogativas que tenía y con su misma condición de diputado, vendrá aquí y lo solicitará a las dos terceras partes, dirán si lo autorizan o no. Otro caso, un diputado que tenga problemas, por ejemplo, de alcohol. Venga, tenga problemas de alcohol y venga aquí dentro de esta Asamblea Nacional y cometa cualquier cantidad de desafueros. ¿Qué le aplicamos? Inmunidad parlamentaria no podemos, pero sí podemos, las dos terceras partes de esta Asamblea, calificar la condición que tiene el compañero y recomendarle que vaya a un tratamiento médico y se separará y regresará con el tiempo una vez concluido su tratamiento. Pero esto tiene que ver con el fondo real de esto. Lo que está en juego no es el comportamiento de un diputado, es un delito. Y la inmunidad parlamentaria aplica para los delitos, allanar la inmunidad parlamentaria, porque hay diputados que quieren usar la inmunidad parlamentaria para protegerse de la comisión de delitos. No, no, para eso no está la inmunidad parlamentaria. No es, no se trata de protegerse contra los delitos que puedan cometer en su condición de diputado. Ante eso, ejemplo más claro, si lo agarran en flagrancia, nosotros venir aquí a la Asamblea Nacional es puro trámite porque queda detenido aquí en la Cuarta República, a un diputado que encontraron con drogas lo metieron preso directamente y vino el allanamiento de la inmunidad parlamentaria después como un mero trámite. Pero también, debo decir que en la Cuarta República, a los diputados que eran de izquierda, ni siquiera le allanaron la inmunidad parlamentaria, los metieron preso de una vez, sin ninguna fórmula, sin ninguna fórmula, porque decretaron pues que quien tuviera vínculos con delitos militares no requería el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. De manera que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es poner llano todos los ciudadanos exactamente igual para que se les aplique la ley. Esconderse detrás de decir que hay dos terceras partes, esa no aplica, jamás y nunca se ha aplicado aquí las dos terceras partes, para eso es una, es solo una autorización para que siga el juicio. Ahora, que quieran defender la corrupción, eso es otra cosa. Que quieran amarrarse y tirarse al suelo a defender a sus corruptos, defiéndanlo pues. Defiéndanlo. Pero lo lógico debería ser que ante las pruebas presentadas aquí y la admisión de esos delitos, esa persona se hubiera retirado y hubiese dicho, investiguenme. No, pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Ah, utilizaron una gran campaña, artículo 187, numeral 20, porque les conviene. No, compañero, eso no es para eso. Y ustedes lo saben. Y sus constitucionalistas que han consultado lo saben. En el único punto donde aparece, en nuestra Constitución, se habla de la inmunidad de los parlamentarios. ¿Cuál fue? El artículo 200. En más ninguno, dice. En más ninguno, dice. Y si nos venimos de cómo se aplicaba en la Constitución del 61. Exactamente, era por mayoría simple. No había. Está bien, no había. Léanse el artículo 145 de la Constitución de 1961. Lean, lean, lean antes de decirlo. Entre el 143 y el 148 de la Constitución de 1961. Lean. Era mayoría simple, mayoría. No había mayoría calificada. Ah, pero se trata de defender la corrupción, que es otra cosa. De defender las vagabunderías, que desde un partido político se están cometiendo, se están haciendo. Que dicen que hay que decretar o nombrar una comisión por 30 días. Por favor, señor secretario, lea el artículo 25 del reglamento. Artículo 25 de la inmunidad. Los diputados y diputadas gozarán de inmunidad en los términos y condiciones previstos en la Constitución de la República. A los efectos del procedimiento previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República, una vez recibida la solicitud de autorización formulada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional procederá a designar una comisión especial que se encargará de estudiar el asunto y de presentar a la plenaria dentro de los 30 días siguientes a su Constitución un informe pormenorizado con una proposición sobre la procedencia o no de la autorización solicitada, garantizando al diputado involucrado o diputada involucrada la aplicación de las reglas del debido proceso consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República. La Comisión Especial podrá recabar del Tribunal Supremo de Justicia, así como de cualquier otro órgano del Estado o de los particulares, la información que se estime necesaria y se tendrá de presentar en el informe opiniones sobre la calificación jurídica del asunto. En todo caso, la autorización se entenderá denegada si en el plazo de 30 días siguientes a la presentación del informe por la Comisión Especial Correspondiente, la plenaria no se hubiera pronunciado sobre el particular. Cuando la gravedad del caso lo amerite, a solicitud de un diputado o diputada o de la Junta Directiva, la plenaria podrá decidir sobre la autorización solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia en la misma oportunidad en que se recibe dicha solicitud o en la sesión más próxima. Si el diputado o diputada a quien se le haya solicitado el levantamiento de su inmunidad se encuentre presente en la plenaria, se tendrá de votar en la decisión que sobre el asunto tome la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Por eso nosotros estamos llevando este punto en la cuenta y aprobándolo, cumpliendo con el reglamento interior y debate de esta Asamblea Nacional. Lea, por favor, el artículo 89 del reglamento, por favor. Artículo 89. Mayoría. Las decisiones de la Asamblea Nacional se tomarán por mayoría absoluta, salvo aquello en las cuales la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o este reglamento especifiquen otro régimen. Se entiende por mayoría absoluta la mitad más uno de los diputados y diputadas presentes. Si el número de los diputados y diputadas presentes es impar, la mayoría será la mitad del número par inmediato o superior. Siempre que en este reglamento se emplee la expresión mayoría sin calificarla, se entenderá que se trata de mayoría absoluta. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, bellero secretario. De manera que lo que han pretendido, los que han pretendido armar una dicotomía en que si es el artículo 187 o es el artículo 200, en verdad, bueno, ese es parte de su trabajo, pues. Ese es parte de su trabajo, defender a sus compañeros corruptos. Y pueden hacerlo. Pero aquí no hay ninguna duda. El único artículo donde se habla de inmunidad de los diputados es el 200. Y ese lo estamos aplicando. Y bien lo dice el reglamento, en aquellos casos que no quede expresamente en la Constitución, será aplicada la mayoría absoluta. Que en este caso significa la mitad más uno de los presentes. Se trata de eso. Ahora, en verdad cuesta mucho, cuesta mucho defenderse del fondo de la corrupción. Por eso se agarran de estas cosas, ¿eh? Defenderse del tema de la corrupción cuesta mucho. Por eso se agarran de expresiones como esta. Ahora, ¿es cierto o falso que ese diputado aquí, ante el país, admitió que esos cheques eran de él y que además era poquito que por qué lo iban a enjuiciar? ¿Es cierto o falso? Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con el artículo 187 o el artículo 200. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Y en el país hay una cantidad de jóvenes que están estudiando Derecho que con esto, con esas discusiones, lo que hacen es tratar de enredar, ¿ves? Pero aquí no hay ninguna duda. Ninguna duda hay que lo que debe aplicarse es lo contemplado en el artículo 200, que se define por mayoría tal cual, tal cual la mitad más uno de lo que está acá, se utiliza el artículo 25 de nuestro reglamento y el artículo, utilizando el artículo 89 del reglamento. Ahí no hay ninguna duda, nosotros no tenemos dudas de eso. Y además tenemos la conciencia bien tranquila de lo que estamos haciendo. O luchamos contra la corrupción de verdad o lo demás son discursos de canales de televisión y páginas de periódicos, que bastante han gastado en estos días tratando de lavarse imágenes. Bastante han gastado. Muchísima plata han gastado en eso. En vez de entender que verdaderamente hay que buscar una forma distinta de hacer política. No la política vieja. No la política vieja del chanchullo, de la corrupción. No, compañero. Desafortunadamente, aquí, cuando el compañero presidente Hugo Chávez lo decía, el compañero presidente Nicolás Maduro, vamos a luchar contra la corrupción de verdad y esta asamblea tiene que convertirse verdaderamente en un centro para investigar dónde está la corrupción, pero no el compañerismo ese malentendido. Porque ese compañerismo malentendido no va a ningún lado. Eso significa muchas veces complicidad. Significa complicidad. Esos hechos van a ser investigados. Hoy se votará en esta asamblea nacional el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este diputado y nosotros estamos seguros y convencidos que vamos a votar ese allanamiento para que siga un juicio justo pero que se aplique toda la justicia a aquellos que han utilizado marañas delitos para hacer política. Queda así planteado por nosotros quedó así planteado el día 5 de febrero y es nuestra posición. Hoy que hay un debate y que el país escuche quienes defienden la corrupción quienes son aquellos que se amarran al barco de la corrupción y no lo quieren soltar y que escuche quienes son los que verdaderamente están atacando el flagelo de la corrupción. tiene la palabra el diputado Ángel Medina. La política es la administración de las realidades y lo que está sucediendo hoy aquí en la Asamblea Nacional es un hecho profundamente político con alto contenido político aquí no vinimos a hablar de legalidad aquí vinimos a hablar de un hecho político y como tal tenemos que entenderlo el caso que traen hoy a esta Asamblea Nacional no es un caso aislado para nada es un caso puntual ni es un caso personal es un caso que forma parte de un diseño de una política que forma parte de un diseño de una estrategia del gobierno contra esta Asamblea Nacional contra los diputados todos de esta Asamblea Nacional porque lo que hoy se está discutiendo queridos amigos no es solo un mensaje claro para los que creemos distinto a este gobierno es un mensaje clarito de que podemos manipular la justicia incluso para aquellos que hoy formen parte de la mayoría y ahí tenemos que tomar conciencia todos absolutamente todos esto no es un tema de un diputado esto es un tema de esta Asamblea Nacional y de la estrategia que están llevando para destruir esta Asamblea Nacional bien parte de esta sesión ordinaria que se desarrolla a esta hora 4.39 minutos en la sede de la Asamblea Nacional son las 4.51 minutos volvemos a la sesión ordinaria que se desarrolla en la sede de la Asamblea Nacional esto es un asunto político y es ganado por sus verdugos y uno de sus verdugos que es el presidente de la comisión de Contraloría que nada más y nada menos que emitió con el voto mayoritario circunstancial de esa comisión de la cual yo formo parte emitió unas resultas un exhorto al tribunal donde ya prácticamente le ordena que allane la inmunidad parlamentaria del ciudadano Richard Mardo esto es una aberración jurídica pero este informe dice lo siguiente dentro de la responsabilidad de este informe dice la descripción de un cuadro patológico severo que presentan visos de irregularidades administrativas y facilidades permanentes para la comisión de todos tipos de actos de corrupción o sea según el presidente de la comisión de Contraloría los hechos de presunta corrupción que se le señalan a Richard Mardo son un cuadro médico de patología severa no sea irresponsable señor presidente donde está el médico que revisó eso donde está el médico que observó eso donde está el forense el forense que hizo la revisión médica para que usted diga eso yo considero yo considero señor presidente de la comisión de Contraloría que antes de usted señalar de corrupto a alguien debe explicar por qué lo votaron del ejército debe acomodarse su corbata Luis Butón y pulir bien sus zapatos Gucci encomendarse al alma de Montesinos y devolver los dólares que usted se llevó de este parlamento nacional para como viáticos para España ir a ver una carrera de Fórmula 1 cuando haga eso creemos que va a tener moral para señalar a alguien de corrupción mientras tanto no el verdugo le queda 30 segundos diputado 30 segundos presidente gracias solo para decirle que no creemos en ese mensaje anticorrupción que yo vea que el día que estos verdugos justifiquen su modo vivendi en revolución ese día yo creeré en el discurso que ustedes hoy manejan anticorrupción mientras tanto no por eso el día que nosotros también veamos resultas en casos como Pedeval en casos diputados gracias compañero tiene la palabra el diputado Elvis amoroso bueno saludos señor parlamentar presidente diputado le pido por favor que administren sus 5 minutos todos todas gracias si por eso es que la oposición cada día va mal en peor el diputado que acaba no tiene ningún tipo de argumento ni jurídico ni siquiera para defender al diputado Mardo habla de corrupción cuando usted lo que tiene es un nido de corrupción ahí ustedes cada vez que hacen una denuncia nunca presentan ninguna prueba presenta las pruebas que usted ha dicho imagínese usted la prueba que presenta es ir a ver una carrera de Pastor Maldonado ¿cuántos venezolanos no desean ir a ver a Pastor Maldonado en cualquier parte del mundo porque es un venezolano que está triunfando y eso es lo que le molesta a ustedes así se comportan ustedes señora oposición ustedes no tienen ningún tipo de moral porque incluso estaban negociando Richard Mardo estaban negociando la alcaldía de Maracay aunque Richard Mardo no es candidato a la alcaldía de Maracay pero hasta eso llegaron a plantear aquí a la bancada de que ellos retiraban los candidatos de la oposición allá en Maracay si dejaban al diputado Mardo que no fuese allanado su inmunidad parlamentaria aquí se cumplieron todas las etapas establecidas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes de Venezuela se establece plenamente que para allanarle la inmunidad parlamentaria a un parlamentario es el artículo 200 no hay más el artículo 187 numeral 20 se refiere exclusivamente a la separación temporal del cargo y ese artículo es igual a el que tenía la constitución de 1961 no hay ningún tipo de variación también la constitución del 61 señalaba perfectamente que para separarse temporalmente un parlamentario tenía que tener las dos terceras partes y para allanarle la inmunidad parlamentaria era sencillamente con mayoría absoluta como lo establece aquí lo que tuvimos en la asamblea nacional constituyente se dio ese debate aquí y por unanimidad se aprobó que para allanarle la inmunidad a un parlamentario era sencillamente con la mayoría absoluta pero aquí no se ha violado ningún tipo de procedimiento se ha cumplido estrictamente con la ley y con el procedimiento aquí se le dio así como como dijo si es verdad el diputado Pedro Carreño valientemente llevó esa denuncia ¿a dónde? a la Fiscalía General de la República lo felicitamos diputado por ese trabajo que hizo la Comisión de Contraloría lo llevó a la Fiscalía General de la República el 6 de febrero también el presidente de la Asamblea Nacional de Osdado Cabello presentó pruebas contundentes aquí contra el diputado Margo donde se mostraron cheques que cobró y el diputado vino aquí y dijo que sí era verdad pero que era muy poco dinero lo que había recibido pero sin embargo aquí a lo largo de este debate se van a mostrar no sólo esos cheques sino la cantidad de dinero que han venido recibiendo por parte de la gente de Primero Justicia el 12 de marzo la Fiscalía General de la República solicitó al Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito ese es el procedimiento normal el 3 de abril la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia admitió la solicitud el 11 de junio el diputado Margo impugnó el 25 de junio del 2013 se celebró la audiencia oral pública ante la sala plena donde se presentó la Fiscal General de la República y el diputado Richard Margo el 3 de julio del 2003 presentó una recusación situaciones normales dentro de la parte jurídica que lo pueden hacer perfectamente los abogados y así también lo hizo el diputado Margo con sus abogados el diputado Margo recusó a 7 de los magistrados de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con todo su derecho se recibió su acusación y se declaró inadmisible porque la sala constitucional no tenía absolutamente nada que ver porque esto lo conoce en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia eso lo establece la norma y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 11 de julio la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia por ende de la sala plena declaró inadmisible ese tipo de recursos que presentó el diputado Margo el 16 de julio del 2013 el Tribunal Supremo de Justicia actuando en sala plena y con el voto unánime de los 33 magistrados óigase pueblo Venezuela por el voto unánime de los 32 magistrados declaró procedente la solicitud ante juicio de mérito impulsada por la fiscal general de la República ¿por qué? porque hay hechos concretos que están ahí usted diputado se equivocó se equivocó igual que se han equivocado otros diputados en la historia de la República Bolivariana de Venezuela incluyendo en la Cuarta República 30 segundos diputado y los hechos de corrupción no se pueden premiar aquí podemos decir que pudiera existir presencia de hechos irregulares o de financiamiento de dinero proveniente de dinero sucio en Colombia la hermana República Colombia llegó a ser diputado nada menos que Pablo Escobar Gaviria que recibía también dinero ilegal y después puso ahí más de 50 parlamentarios nosotros en Venezuela señor presidente y colegas parlamentarios no podemos darnos el lujo de que un parlamentario reciba dinero y no lo quiera registrar dinero dudoso hay que allanarle la inmunidad gracias diputado tiene la palabra el diputado Irán Gaviria colegas diputados al pueblo de Venezuela y en especial al pueblo de Aragua cuya representación en esta asamblea nacional ejerzo en la honrosa compañía de Richard Mardo y de Ismael García lo que hay contra Richard Mardo lo han señalado colegas diputados es una persecución política en los últimos años he compartido actividad política en el estado de Aragua con Richard Mardo y puedo dar fe que es uno de los políticos jóvenes de mayor compromiso social en este momento nos estará viendo gente en San Vicente en las tejerías en el limón cuya cancha deportiva cuya escuela cuyo familiar que requería una prótesis o una operación tuvo la mano generosa de Richard Mardo y Richard Mardo ha construido un liderazgo social que lo convierte hoy en la referencia política que el gobernador del estado impuesto no puede aceptar el sector privado amigos han contribuido en esta acción social de Richard Mardo y contra Richard Mardo uno se forjaron pruebas desde la presidencia de la asamblea nacional hasta la comisión de contraloría de la asamblea nacional a Richard Mardo no se le permitió el derecho a la legítima defensa ni en la comisión de contraloría ni en la fiscalía el día de la audiencia plena no se le permitió esgrimir pruebas y hoy viene ante nosotros una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia que conlleva a la suspensión y a la inhabilitación política de Richard Mardo si nosotros leemos el punto 4 de la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia dice ordena notificar al despacho a su cargo sobre la referida decisión a los fines de que ese órgano legislativo nacional delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo con lo cual de ser acordado operará de pleno derecho lo referido al artículo 380 del código orgánico procesal penal es decir díganlo claro de aprobarse hoy de manera inconstitucional violando la carta magna esta solicitud del Tribunal Supremo Richard Mardo deja de ser diputado a la Asamblea Nacional es o no una suspensión lo que estamos discutiendo en la tarde de hoy pero adicionalmente lo inhabilita para el ejercicio de la función pública es decir le entregan al gobernador de Aragua lo que busca violando la constitución en consecuencia el propio Tribunal Supremo remite de hecho al artículo 187 numeral 20 porque se trata de una suspensión de un diputado que requiere la mayoría de las dos terceras partes ustedes violan la constitución niegan el derecho a la legítima defensa no hay un procedimiento justo Richard Mardo no está pidiendo perdón Richard Mardo no se quiere esconder Richard Mardo quiere afrontar su juicio Richard Mardo quiere afrontar su juicio porque es inocente pero Tarek el Aysami con la complicidad de ustedes quiere suspenderlo e inhabilitarlo y ustedes no son capaces de defender la institución de la inmunidad parlamentaria institución centenaria la inmunidad parlamentaria ha salvado vidas en América Latina incluso en Venezuela y ustedes hoy la están vulnerando violando la constitución de forma tal que nosotros dejamos constancia de que hoy esta hora asiaga de la república esta hora triste menguada en la cual ladrones persiguen a inocentes 30 segundos diputado en la cual se viola la constitución para inhabilitar un diputado ustedes están siendo cómplices de esta hora asiaga en que se viola la constitución y los procedimientos que permiten la legítima defensa y la presunción de inocencia muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Yul Yabur gracias 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 presidente colegas diputados hoy el partido comunista de Venezuela para nosotros el ejercicio de la política debe estar enmarcada dentro de una conducta en los más altos niveles éticos y morales al servicio de nuestro pueblo nunca puede ser una conducta que vaya en función del enriquecimiento ilícito en función de la defraudación fiscal en función de la legitimación de capitales en función del financiamiento para nuestras organizaciones de gobierno extranjeros esa no puede ser la práctica política y en gran parte es hoy lo que estamos discutiendo aquí frente a nuestro pueblo y frente a la sociedad la inmunidad parlamentaria no es una patente de corso que nos permite como diputados y diputadas electos salir a cometer delitos no nos da una licencia para la comisión de delitos la inmunidad parlamentaria tiene sus parámetros establecidos dentro de los lineamientos que la ley fija y protege a los diputados y diputadas al momento de fijar posición al momento de pronunciamientos al momento de votación para que no haya una represaria política en contra del parlamentario o la parlamentaria y de eso hay una jurisprudencia suficientemente probada a lo largo de nuestra legislación venezolana nosotros como venezolanos y venezolanas y como parlamentarios bolivarianos no podemos permitir que la política en nuestro país se convierta en una práctica financiada por organizaciones delictivas financiadas por financiamiento por dinero donde no existe claridad de donde proviene dicho dinero de cómo se obtiene dinero con la excusa de que ese dinero se está empleando en la construcción de canchas en la construcción se le está entregando a gente humilde que se está construyendo rancho que se está entregando de ayuda esa no puede ser una excusa para obtener dinero sin que exista claridad de cuál es el proceder y el origen de ese dinero nosotros tenemos el mejor ejemplo en Colombia uno de los narco paramilitares uno de los narcotraficantes más grandes que ha tenido la historia colombiana fue Pablo Escobar que se encargó de construir canchas de construir hospitales de entregar recursos de ayudar a las comunidades pero de dónde provenía ese dinero quién entregaba ese dinero cuál era el origen de ese dinero eso no lo podemos permitir aquí camarada nuestro pueblo el pueblo venezolano no nos perdonaría nosotros como diputados y diputadas bolivarianos que hoy dejemos de pasar por debajo de la mesa una situación de este tipo no nos puede no nos puede no nos perdonaría eso la constitución es clara en el tema del allanamiento a la inmunidad parlamentaria y está establecida en el artículo 200 el artículo 200 y esto es una constitución que está argumentada y está comentada por un autor que precisamente no responde a la línea bolivariana ni al proceso bolivariano esta es una constitución bolivariana comentada por Juan Garay donde señala que la institución de la inmunidad parlamentaria está consagrada en el artículo 200 de esta constitución y señala la inmunidad parlamentaria desde antiguo un derecho consagrado se refiere a la detención por delitos que pudiera cometer el diputado y exige autorización de la asamblea nacional para la detención y enjuiciamiento ya el TCJ dijo que existían suficientes méritos para encaminar un enjuiciamiento contra el diputado hoy de la oposición objeto de esta discusión 30 segundos diputado nosotros en el partido comunista había discutíamos y estábamos analizando el supuesto de hecho que enmarca esta discusión estamos analizando entre el artículo 187 de la constitución y el artículo 200 de la constitución y se concluyó que este supuesto de hecho que hoy enmarca esta discusión se encuentra regulado por la constitución en su artículo 200 y en el artículo 25 del reglamento de interior y debate y en este sentido hoy los bolivarianos y bolivarianas los hombres y mujeres comprometidos con la liberación de nuestro pueblo comprometidos con el legado de nuestro libertador Simón Bolívar que fue un luchador incansable en contra de la corrupción comprometidos con el legado del comandante Hugo Chávez comprometido con el accionar de este gobierno revolucionario votaremos a favor del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Lichas Mardo gracias camarada gracias compañero le da la palabra la diputada María Machado hoy todos los venezolanos estamos frente a un ataque brutal contra un hombre el diputado Richard Mardo contra una institución la asamblea nacional de Venezuela contra la soberanía nacional la soberanía popular la sagrada expresión de la voluntad del pueblo de nuestro país y contra la democracia es un ataque a un hombre porque Richard Mardo es un hombre inocente al cual se le están violando todos sus derechos es un hombre inocente porque desde el primer día aquí en febrero cuando fueron presentadas por el presidente de la asamblea nacional unas supuestas pruebas fue tan evidente su forjamiento que hasta la propia fiscalía tuvo que desecharlas en el proceso e inventarse otras pruebas es tan inocente que los dos delitos o los que están supuestamente acusados son defraudación tributaria y legitimación de capitales pues sepan una cosa defraudación tributaria el señat el organismo que administra los tributos en este país no ha hecho reparo alguno relativo a la actuación y el comportamiento del diputado Richard Mardo y después hablan de legitimación de capitales déjenme decirle que aquí tenemos un informe nada más y nada menos que de la ONA la Oficina Nacional Antidrogas de fecha 26 de marzo del 2013 en la cual establece de conformidad con el análisis financiero efectuado se evidenció que para el periodo comprendido desde enero del 2002 hasta enero del 2013 la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera no recibió reporte alguno de actividades sospechosas de algún sujeto obligado donde informe sobre operaciones sospechosas efectuados por el ciudadano antes indicado Richard Mardo Mardo adicionalmente se constató que el ciudadano Richard Mardo Mardo no ha enviado ni recibido transferencia desde y hacia el exterior a través de ninguna institución financiera dentro de este periodo más aún en la propia audiencia del 25 de junio ante el Tribunal Supremo de Justicia la propia Fiscal General de la República llegó a decir lo siguiente que no tenía evidencia de la legalidad que no tenía seguridad de la legalidad de las pruebas y que no había evidencia de transferencias de fondos frente al propio plenario del Tribunal Supremo de Justicia señores no hay delito pero quieren condenarlo además Richard Mardo se le han violado todos sus derechos el artículo 49 de la Constitución establece el debido proceso el derecho a la defensa y no le permitían ni siquiera notariar un poder para sus defensores el acceso al expediente fue negado el derecho a presentar pruebas y ni siquiera lo escucharon sobre todo el artículo 49 establece la presunción de inocencia señores no hay delito se le han violado sus derechos procesales pero también quieren condenarlo hoy vemos un ataque a la institución del Parlamento la inmunidad parlamentaria es la protección que nos da la Constitución como todas las constituciones democráticas del mundo para que podamos hacer nuestro trabajo investigar denunciar exigir con independencia y libertad y tienen que ser requisitos exigentes para que el gobierno de turno no quiera quitar el primero que tenga la valentía y la fortaleza de enfrentar y defender sus ideas y por eso existe la inmunidad y establece número uno que la fiscalía investigue y recaude todas las pruebas de hecho y de derecho dos que se lleven estos recaudos al Tribunal Supremo de Justicia tres entonces aquí en esta comisión se trae la solicitud en esta asamblea y aquí entonces es que se constituye una comisión que establece 30 días para presentar sus resultados a los efectos de que sea considerada por la plenaria la comisión tiene que ser de acuerdo a lo establecido en la constitución en el artículo 49 como lo dice el artículo 25 respetando el debido derecho a Richard Mardo la constitución de esa comisión inquisidora que se constituyó antes de la sentencia del TSJ ni siquiera lo escuchó ni siquiera lo invitó pregúntenle el diputado Julio Chávez cómo reaccionó la comisión de contraloría cuando se le pretendió a él a investigarlo dijeron en su momento que eso era inconstitucional porque lo era como lo es lo que se le ha hecho a Richard Mardo en definitiva estamos contra un ataque a la voluntad popular al pueblo de Venezuela que cree en Richard Mardo y ustedes lo quieren sacar de aquí porque no se vende porque es valiente y porque el pueblo de Aragua lo quiere y él hoy es más fortalecido como diputado como padre y como ciudadano eso es lo que se ha demostrado en esta sesión de hoy gracias tiene la palabra la diputada Tania Díaz señor presidente yo puedo pedir que el secretario vuelva a leer el artículo 200 de la constitución y no me lleva el tiempo mi hora secretario por favor artículo 200 los diputados o diputadas a la asamblea nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo de los presuntos delitos que cometan las o las integrantes de la asamblea nacional conocerá en forma privativa el tribunal supremo de justicia única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la asamblea nacional su detención y continuar su enjuiciamiento en caso de delitos flagrantes cometidos por un parlamentario parlamentaria la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al tribunal supremo de justicia los funcionarios públicos funcionarias públicas que violen la inmunidad de lo o la integrante de la asamblea nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley y es todo ciudadano presidente gracias secretario bueno muchas gracias secretario ese es el único artículo de la constitución que se refiere a la inmunidad parlamentaria y el artículo 25 del reglamento de interiores y debates de la asamblea nacional cuando habla de la inmunidad parlamentaria hace referencia a ese artículo al artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y no a otro esto porque bueno se está enredando el debate en el melodrama acostumbrado que tenemos a ver de aquel lado de la bancada en citas y legullerismo que no vienen al caso porque aquí de lo que se trata es de evaluar la conducta de un diputado que el día de hoy no puede explicarle al país de donde recibió 3.5 millones de bolívares un diputado que además en esta sesión el día 5 de febrero del año en curso admitió admitió que él había recibido ese dinero y dijo algo que es más grave aún dijo que ese dinero lo había recibido para hacer ayudas sociales en el estado de Aragua con el permiso de la presidencia voy a pedir que se ponga este video muy cortico donde se ve la intervención del diputado en esa oportunidad el abrir un debate sobre el financiamiento de la organización política o de los dirigentes de la organización política primera justicia una investigación que esperamos que se abra la lleve adelante la comisión de contraloría como debe ser nosotros vamos a aportar todo lo que estamos de lo que vamos a hablar ahora lo vamos a aportar ante la comisión de contraloría y el fin de esto es que esto no quede en una investigación aquí en la asamblea sino que esto vaya a las últimas consecuencias vamos al tribunal supremo a la fiscalía donde tengamos que ir para que se tomen las medidas que haya que tomar para combatir la corrupción desde su raíz yo aquí tengo aquí un material y digo con nombre y apellido una denuncia formal contra el diputado Richard Mardo ex candidato a la gobernación del estado Aragua por el partido primera justicia nosotros esto solo es una muestra porque yo no voy a cargar un paquete para arriba y para abajo mire esto si tuviésemos todos los cheques sería una camioneta van a haber todas las pruebas de las transferencias yo quiero aclarar que ni una sola ni una sola de fondo están conguradas en toda la investigación que responsablemente se ha hecho desde esta instancia parlamentaria bueno porque es que hoy y yo quisiera hablarle al pueblo de Venezuela a todo el pueblo de Venezuela este debate va a ser historia por eso es que insultan desde aquel lado porque nosotros estábamos acostumbrados a quienes recuerdan la cuarta república a los papás y a las mamás que se lo cuenten a los muchachos de que este pueblo era un pueblo ignorante que era un pueblo corrupto que era un pueblo irresponsable y nos lo hicieron creer nos lo hicieron creer durante esa cuarta república cuando se implantó aquí la cultura del cuanto hay pa' eso y el de pónganme en donde haya muchos de los que están allá vivieron en esa cuarta república y estuvieron aquí en esa cuarta república pero resulta que hace 59 años nació Hugo Chávez nació en Sabareta de Barinas el comandante supremo de la revolución y Hugo Chávez agarró la bandera y los valores de Bolívar y los trajo de nuevo a esta patria y después se hizo presidente y nos sembró la cultura del valor bolivariano nos sembró nos dijo Chávez nos dijo nosotros somos los hijos y las hijas de Bolívar Chávez nos dijo para conseguir las cosas es constancia y más constancia trabajo y más trabajo y eso es que se quedó sembrado aquí entonces no es con demagogia y no es con acuerdos como los que han planteado ustedes que se va a torcer aquí la legalidad y que se va a torcer la dignidad de este pueblo hoy en día los venezolanos podemos decir que somos reconocidos ante el mundo por nuestra dignidad por nuestra revolución y no por como era antes por un país que regalaba el petróleo sobre la base de esa cultura corrompida que implantaron en la cuarta república yo tengo aquí algunos daticos en el año 94 cuando hubo el tema de los auxilios financieros ¿se acuerdan? esa dirigencia política entregó 7.7 millardos de bolívares que se robaron de aquí se llevaron la riqueza petrolera gracias a los valores que implantó Hugo Chávez hoy la revolución ha invertido 550 mil millones de dólares en programas sociales por eso que estamos en este debate yo quería llamar la atención de la familia venezolana porque hay que hablar de corrupción aquí en Venezuela hay que hablar de corrupción y hay que seguir el mandato del comandante y adesentar del país sacar de raíz toda esa cultura que todavía queda de la cuarta república ¿cuál es el delito? pregunta del diputado al que se está haciendo referencia en una multimillonaria campaña de publicidad que tiene en la radio en la prensa en la televisión ¿cuál es el delito? bueno aquí está el primer delito vamos a ver el video ahora sí que yo voy a seguir luchando por el pueblo del estado de Aragua yo voy a seguir luchando porque en Venezuela exista de verdad justicia no la justicia del poderoso no la justicia de chantajear claro que hay gente que me ayuda porque cree en mí porque sabe que los recursos que nosotros conseguimos es para ayudar a la gente bueno eso lo dijo ahí admitió el delito el diputado y algunos de los que han hablado han ratificado esa posición pues no es así no esto es un debate muy serio independientemente de lo que estén haciendo allá esto es un debate muy serio porque se trata del comportamiento de un individuo que está sentado aquí por la voluntad popular ya voy a terminar no se preocupen ya voy a terminar porque es que quiero hablar de la campaña publicitaria miren es una campaña que está en radio prensa televisión y web aquí tenemos solamente un aproximado estos son dos meses de publicidad estimado en televisión que ha hecho el diputado supuestamente preguntando cuál es dónde está el delito el costo aproximado de esta campaña tomando en cuenta la compra mínima en los canales privados Benevisión y Televen y tomando en cuenta las 260 cuñas que durante los meses de mayo y junio puso en el canal privado Globovisión asciende a 10 millones 56 mil 647 bolívares que hay que sumarle esas explicaciones que el diputado tiene que darle al pueblo ¿dónde está el delito? pues ahí está el delito lo que queremos decir en el ciudadano presidente es que aquí nosotros si tenemos la dignidad para discutir y para hablarle al pueblo de esa cultura que queremos erradicar aquí estamos los herederos de Chávez para defender su legado y que el diputado Mardo sí cometió defraudación tributaria sí cometió enriquecimiento ilícito y por eso procede el allanamiento de la inmunidad muchas gracias gracias compañera diputada tiene la palabra el diputado Alfonso Marquino bueno la verdad que ese video deja constancia de muchas cosas han debido dejarlo correr cuando se presentaban unos cheques forjados que son con los que se abrieron esta investigación miren aquí se pretende desconocer la constitución yo creo que hoy estamos dándole el golpe más certero a la constitución y a la democracia venezolana venir aquí a decir que esta es una simple autorización cuando en realidad lo que estamos es allanando la inmunidad parlamentaria la inmunidad parlamentaria diputado no es un derecho que tenemos los diputados es una protección que nos otorga el pueblo de venezuela para que nosotros podamos ejercer aquí con independencia con autonomía con independencia y autonomía la función es de denunciar de reclamar de exigir por eso la constitución y yo invito a los diputados que le llamo que vamos a leer aquí el el diario de debates para que se vea cuál es la verdadera intención de esa norma el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es la separación temporal de un diputado para que proceda la investigación o el juicio de un tribunal de la república por lo tanto al ser una separación temporal porque incluso si el tribunal que tenga la competencia determina la inocencia del diputado regresa con plenos derechos y el constituyente pone la autorización en el 187 ordinal 20 con las dos terceras partes para evitar que sea el juego político de una mayoría parlamentaria circunstancial la que amenace la independencia y la libertad con la que tenemos que actuar aquí esta amenaza no es exclusiva para los diputados de la oposición esta es para todos los diputados para el que se oponga a un procedimiento donde se le violen los derechos a un gobernador o un alcalde para que se les pueda amenazar y chantajear a ustedes y seguir aplicando esa conducta de subordinación incluso hoy se está aquí violentando lo que hace una norma impuesta por este parlamento nacional el 5 de enero del año 2011 llegó aquí una solicitud del tribunal supremo de justicia de allanamiento de inmunidad y este mismo parlamento y el que era presidente hoy muestra una inconsistencia increíble hasta bochornosa constituyó una comisión especial para que se estudiara la veracidad de los hechos que estaban ahí denunciados y de acuerdo al artículo 25 del reglamento se le dio 30 días para que presente un informe ¿cuál es la urgencia? aquí mismo acaba de presentar una diputada una solicitud hecha por el presidente de la comisión donde la respuesta que le da la ONA es decir que no hay ningún elemento que pueda comprometer la decencia y el trabajo que ha venido realizando el diputado Richard Mardo aquí lo que tenemos que decirle a los venezolanos es que se pretende imponer como se ha impuesto siempre en todo régimen totalitario el hecho de que trata de simular hechos punibles de calumniar de alguna manera vilipendiar a un diputado para decir el día de mañana no tenemos presos políticos sino tenemos políticos presos vamos a investigar aquí nadie se opone a las investigaciones lo que no podemos hoy nosotros aquí aprobar es que venga una sentencia tan contradictoria que la misma sentencia condena entonces ¿cuál es el procedimiento que le espera Richard Mardo? ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿qué es un derecho de cada ciudadano? no de un diputado de cada ciudadano ¿dónde está el debido proceso? ¿dónde está el legítimo derecho a la defensa? cuando el propio tribunal dice que de una vez se le allane la inmunidad y de paso queda inhabilitado es decir la propia solicitud ya condena sin que haya un juicio eso es lo que tenemos que decirle la verdad al país porque aquí hay videos sí hay videos queremos luchar contra la corrupción veamos el video de Jorge Giordani cuando dijo que aquí se había defraudado más de 20 mil millones de dólares y que este parlamento no ha investigado con el recurso con los recursos que han debido ser dispuestos para las importaciones y satisfacer las necesidades del pueblo de Venezuela ya basta de la impostura ya basta de la columna ya basta de la represión y de la persecución yo les quiero decir a los colegas de la bancada oficialista que ellos se callan y se ponen de rodillas pero así ustedes violenten la inmunidad parlamentaria nosotros vamos a seguir denunciando ante el país y el mundo las atrocidades y los excesos de este gobierno no hay forma que ustedes no silencien y lo único que le pido a los diputados es que el día que me quieran meter preso por decir la verdad no vengan a convertir a un hombre bueno en un delincuente como hoy pretenden hacer con Richard Bardo cuyo único delito es haber construido un liderazgo en el estado de Aragua y haber tenido un servicio público al servicio de los más necesitados que es lo que ustedes no han hecho es todo señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Earle Herrera buena tarde pueblo de Venezuela ciudadano presidente colegas diputadas y diputados yo voy a empezar yo iba a tener una biblioteca pero voy a tener un solo libro nada más yo lo voy a recomendar a los colegas de la oposición que se le hagan este libro titulado la inmunidad parlamentaria en la constitución de la república bolivariana de Venezuela escrito por un opositor Rafael Simón Jiménez Rafael Simón Jiménez dice aquí en la página 91 nada señala la constitución de 1999 en su artículo 200 ni el reglamento interior y de debate de la asamblea nacional en su artículo 25 sobre la votación que se requiere para acordar el allanamiento de uno de sus diputados en la constitución venezolana de 1949 de 47 se exigía la votación calificada de las dos terceras partes de su miembro la carta fundamental de 1961 lo que dijo el presidente de la asamblea redujo esa votación a la mayoría absoluta de sus miembros en la constitución del 61 la mitad más uno esto es Rafael Simón Jiménez miren de la revolución bolivariana el la corrupción es una culebra que se muere de la cola nosotros estamos investigando aquí por una denuncia que se hace de unos cheques pero la campaña en defensa del diputado dejó pálidos esos cheques lo que ha señalado la diputada Tania Díaz de más de 10 mil millones de bolívares en publicidad sin meter medios impresos eso es insólito en la historia de Venezuela jamás se había visto un derroche de esa naturaleza para defender a un supuesto inocente ese derroche ya es un indicio si usted es inocente lo vuelve sospechoso aunque aquí el único requisito para usted ser inocente es que sea de oposición per se ya los medios lo declaran inocente y ustedes han visto además de la campaña publicitaria grosera millonaria han visto la defensa mediática los medios aquí son un tribunal y los tribunales dicen los tribunales mediáticos quien es culpable y quien es inocente pero ustedes mismos han dicho que este no es un debate jurídico usted le puede poner allí a Licurgo a Justiniano a todos los exponentes del derecho romano y ustedes lo van a descalificar este es un debate político muy bien políticamente también son culpables resulta que quienes dicen que aquí nosotros vamos a enterrar a esta asamblea aquí tienen los documentos del golpe aquí tienen los que firmaron el decreto de Carmona aquí tienen ustedes en el artículo 3 de ese decreto se destituyen de su cargo a todos los diputados y diputadas no a uno no a uno aquí tienen ustedes a la sociedad civil que saca un comunicado pidiendo también la disolución de este parlamento sin allanar inmunidad y sin sacar ningún artículo muchos están sentados allí aquí tienen ustedes aquí dice lo siguiente el despacho de Freddy Bernal se consiguieron municiones y armas el diputado Freddy Bernal está aquí diputados de ustedes fueron a allanar el despacho de Freddy Bernal fueron a la casa de un diputado de esta asamblea de Tarek William Saad se lo llevaron delante de su familia no pidieron mayoría calificada ni de ninguna naturaleza tienen ustedes tienen ustedes aquí tienen ustedes aquí algo que llaman el foro jurídico pidiendo la disolución de esta asamblea del tribunal supremo de todos los poderes establecidos en la constitución ustedes ustedes son quienes están pidiendo ahora que nosotros somos los que vamos a acabar con la asamblea nacional porque a nosotros nos decía nos decía en su última campaña el comandante Chávez que por cierto un día como hoy con el 59% de los votos fue re-legitimado como presidente en el año 2000 ustedes han dicho que de aquí van a ir van a ir para la comisión interamericana de derechos humanos bueno pregúntenle pregúntenle a la comisión interamericana de derechos humanos por la inmunidad diplomática de Evo Morales presidente de Bolivia pregúntenle a esa comisión ustedes han dicho aquí quien apareció hoy apareció toda la mesa de la unidad encabezada por su candidato perdedor como que si se tratara del proceso de Nuremberg aquí a cualquiera de ustedes pasa un día en una jefatura civil y se crea el conde de Montecristo y nos quieren hacer creer eso bueno aquí el candidato de ustedes se reunió en Chile con el señor este que fue secretario de la junta de Augusto Pinochet donde no había asamblea nacional para finalizar presidente nosotros nosotros los revolucionarios sabemos lo que es la inmunidad por una razón muy sencilla si ustedes ganan eso no existe para nosotros si ustedes ganan para nosotros existen los estadios el asesinato y la persecución somos nosotros los que salvaguardamos aquí a esta asamblea nacional y somos nosotros los que garantizamos que aquí se respeten los derechos parlamentarios y los derechos humanos muchas gracias presidente gracias a darle tiene la palabra el diputado Julio Borges en el mes de marzo un diputado de la asamblea nacional dijo que Chávez era el muro de contención Chávez era el muro de contención de esas ideas locas que a ellos se les ocurría y que Chávez que era el muro de contención frenaba las locuras que a ellos se le ocurrían y que nosotros teníamos que apoyar y rezar más bien para que Chávez no muriera porque Chávez era el muro de contención de la locura de sus ideas yo creo yo creo que se quedó corto ya no es locura es algo demencial lo que usted está haciendo y eso se ve reflejado en esa locura que están haciendo el día de hoy porque ustedes creen que la manera de cortar de limitar el liderazgo de una persona que ha construido el trabajo social es a través de la locura de violar la constitución utilizar la justicia como una herramienta política y simplemente liquidar al liderazgo de Richard Mardo porque lo pidió el señor Tarek el Alzheimer dentro de sus cuotas de poder en esa compañía anónima que es el PSUG pero el problema es entre las locuras que ustedes han hecho que decía este diputado que Chávez contenía es la que quieren tapar el día de hoy que llevamos 100 días de gobierno y tenemos la inflación más alta del mundo de acuerdo a las Naciones Unidas que tenemos 100 días de gobierno y organizaciones como Transparencia Internacional dicen que Venezuela está entre los 10 países más corruptos del mundo y ustedes tienen 14 años enchufados en el poder organizaciones como el Banco Mundial dicen que Venezuela está en el peor lugar del mundo para invertir y generar empleo reporteros sin fronteras dicen que Venezuela es uno de los peores lugares del mundo en libertad de expresión además de todo el INE de Venezuela acepta que tenemos el peor salario mínimo que no alcanza ni siquiera para la cesta básica tenemos el problema además que el proyecto por la justicia una organización internacional dice que tenemos la peor justicia penal del mundo y el peor sistema de derechos penales del mundo y esa es la realidad que ustedes quieren tapar hoy quieren tapar porque están divorciados de la mayoría del pueblo porque la mayoría del pueblo votó el 14 de abril por un cambio y ese cambio es indetenible y ustedes lo saben ustedes saben que son minoría y quieren con la fuerza bruta imponerse a la mayoría del país y no lo van a lograr no lo van a lograr que se escuche en todo Venezuela ustedes podrán seguir abusando del poder pero la mayoría de Venezuela ya tomó una decisión ¿qué se creen ustedes? ¿que pueden hacer lo que les da la gana? ¿ustedes creen que Dios no existe? que la justicia no existe que aquí no va a haber un cambio que en el futuro va a escribir la historia de manera diferente se creen eternos con la soberbia del poder se equivocan enchufados se equivocan más temprano que tarde habrá un cambio en Venezuela y nosotros trataremos ese cambio con dignidad con la dignidad que merece nuestro país ustedes están enfermos de poder y divorciados de la realidad del país vean cualquier encuesta cualquier encuesta dice que ahorita el gobierno no tiene ni 30% de popularidad yo creo que Venezuela sabe lo que está pasando hoy ayer leía una frase señor presidente de la asamblea de Aristóteles que decía el hombre que actúa alejado de la justicia se convierte en el más cruel de los animales reflexiones sobre esa frase señor 30 segundos señor excelentísimo reflexiones sobre esa frase porque ustedes lo que están es enfermos de poder enfermos de poder y el pueblo venezolano que quiere un cambio que quiere justicia sabe muy bien que ustedes han traicionado los ideales de ese cambio que Venezuela le dio tiene la palabra la diputada Rosa León Rosa León a usted no le toca defender al diputado pero tiene la palabra señor presidente colegas parlamentarios vamos a ordenarle allí al equipo que apoye al diputado que me antecedió porque es bueno que se tome unas goticas de valeriana porque el diputado se alteró yo creo que la defensa que debió haber hecho el diputado no la hizo no mencionó ni un solo argumento con el cual que es el propósito de este debate y que el país nos está observando de verdad que le queda muy feo al diputado argumentando el hecho de esa defensa de los corruptos definitivamente se queda en su partido político por cierto que la franela que carga ya no debería ser Richard Mardo sino ladrones son ustedes todos porque el que no se pone al frente de la defensa contra la corrupción definitivamente la convalida y en este momento el país no está viendo y ustedes han venido alegando y argumentando y llamando y convocando al debate del tema de la corrupción y ninguno ni ninguna ha tenido acá la moral suficiente para hablar del país y evidentemente permitirle a esta asamblea nacional a esta honorable asamblea nacional que se autorice el Tribunal Supremo de Justicia como un órgano de este país como un órgano de esta república autónomo que está solicitando de manera legítima ante este organismo que nosotros representamos pues que se estudie ante la duda que se cierne de este miembro de este parlamento que no pudo y no va a poder hacer una probar ante la justicia venezolana de donde saca ese recurso pues el Tribunal Supremo de Justicia tendrá que profundizar en la investigación creo que indudablemente como lo decía el presidente del parlamento si no existieran estas dudas pues debería en principio someterse y desincorporarse de la inmunidad parlamentaria de manera legal pero bueno como son unas sinvergüenzas y como tienen doble moral pues entonces aquí vienen a plantear y a tratar de engañar nosotros ya hemos argumentado ya nuestra bancada opositora ha sido suficientemente considero yo aclarado la naturaleza jurídica del artículo 200 que evidentemente se instrumenta se ejecuta mediante el procedimiento del artículo 25 del reglamento interior y debate porque de lo contrario el reglamento interior y debate en su artículo 25 invocaría entonces el artículo 187 que es el que ustedes están planteando con el cual están equivocados en concreto pues nosotros no solamente como bancada de la revolución sino como parte del pueblo aragüeño que esperaba este debate esperábamos con muchísimas ansias este debate en cada uno de los rincones de nuestro estado evidentemente para que este señor le explique a ese pueblo de Aragua primero que si lo quieren tanto en Aragua ¿por qué no ganó la gobernación? ¿por qué la ganamos nosotros con el camarada Tarek en la ISAMI? entonces se les caen los argumentos que es un hombre querido en el estado de Aragua y en segundo lugar que aclare de dónde sale ese recurso con el cual permanentemente todos los fines de semana porque con un sueldo de diputado no lo puede hacer es imposible y todos sabemos cuál es el sueldo de nosotros que ni siquiera una lavadora semanal va a alcanzar ese sueldo eso es lavadoras secadoras y toda una cantidad de electrodomésticos que es bastante costoso ese impacto económico entonces que explique el diputado de este parlamento que quiere constituir y competir con una institución es decir que quiere competir con el estado mismo a través de una especie de estructura instancia donde él mismo se erige como miembro de esa estructura eso no es más que un para estado y en este momento en este parlamento y esta bancada de la revolución no va a permitir ni vamos a dudar por ni un milímetro que aquí en este país se incorpore entonces ese para estado no lo vamos a permitir y nosotros llamamos a evitar las solidaridades automáticas yo creo que ustedes están cometiendo un gran error con esta solidaridad automática porque la investigación no ha concluido cuando la investigación indique cuáles son los el recurso de donde proviene ese recurso muchos de ustedes tendrán que retractarse esto acciono presidente y colegas parlamentarios gracias diputada de la palabra el diputado Richard Mardo muy buenas tardes colegas diputados diputadas con una mano la constitución y con otra mano la biblia yo quiero decirle al pueblo de Venezuela yo soy diputado a la asamblea nacional electo por el voto popular donde más de 153 mil aragüeños y aragüeñas me dieron la oportunidad de representarlos en este parlamento y a los amigos que están confundidos y a las amigas que están confundidas yo soy funcionario público desde el 5 de enero del año 2011 desde el año 2011 5 de enero cuando nos juramentaron y la diputada que me antecedió se juramentó conmigo diputada que aprobaba todos los créditos para que el ladrón más grande que ha habido en Aragua se los llevara Rafael Iseas y yo les quiero decir al pueblo del estado de Aragua mi pasión esté en la asamblea nacional esté tras las rejas esté donde esté va a ser ayudar a los más necesitados porque yo no estoy en política yo no estoy en política por otra cosa yo he demostrado al pueblo del estado de Aragua que siempre ojalá hermanos todos seamos unos Robin Hood ojalá ojalá yo he demostrado al pueblo del estado de Aragua que soy un luchador social y que lo que he hecho en el estado de Aragua es trabajar de lunes a domingo lo que no hacen lo que no hacen los que están en el poder y yo te quiero decir algo nuevamente presidente yo no sé qué secreto te sabe Tarek que lo estás ayudando porque el que te va a sacar del juego no es Richard Mardo yo no tengo odio en mi corazón el que te va a terminar sacando del juego es Tarek tú lo sabes hermano y si por ayudar a los pobres y si por ayudar a los pobres créanmelo me tienen que dictar cadena perpetua que lo hagan que lo hagan estoy aquí enfrentándome al poder como lo dije el 5 de febrero no es únicamente Diosdado es Diosdado es Carreño es la fiscal el tribunal supremo es Nicolás Maduro que en varias cadenas pero claro que ha ayudado a la gente y claro que hay gente honesta lo vuelvo a repetir que nos ha ayudado ahora es un delito es un delito que yo a esta señora la haya ayudado a operar es un delito que esta señora que perdió todo y es chavista y sabe que me dijo esta señora chavista me dijo hermano el problema no es chave hijo el problema es su entorno hoy le creo a esta señora el problema son ustedes esta señora que se le quemó la casa nosotros convertimos esa casa en esto y les quiero decir algo yo estoy aquí parado frente a ustedes diputados no para defender mi inmunidad yo estoy aquí parado para decirles que aquí yo estoy para defender la institucionalidad para defender la democracia para decirles que mi único mi única vía siempre será la electoral yo no creo en atajos yo voy a seguir trabajando a pesar de todo el chantaje yo les dije que no me iba a arrodillar ante ustedes y cuando me tocó el 25 de junio ir a la asamblea nacional le dije a los 32 magistrados al TSJ que habían 32 magistrados pero había uno que no estaba sentado sino acá al lado de cada uno de nosotros que era nuestro Dios que la justicia divina existe miren hoy el 5 de febrero el diputado Diosdado sacó cheque forjado hoy la que acusan de vampira Mario Silva saca unas cifras que yo les digo una cosa ahorquenme aquí si eso es verdad como usted va a decir que son 10 millones de Benevisión si yo esa pauta nunca la publiqué en Benevisión no sea mentirosa diputada no sea mentirosa no le mienta al país demuéstreme eso y no es demuéstreme eso demuéstreme eso con pruebas en mano de verdad sin mentirle a los que nos están viendo Elvis te respeto mucho hermano te veo en Aragua y te saludo con mucho cariño Elvis yo tengo un mensaje tuyo diciéndome y aquí lo puedo mostrar si tú quieres compa no tenemos los votos yo nunca me he metido contigo Elvis porque te respeto como ser humano y entiendo que a pesar de las diferencias ideológicas y políticas yo te tengo que respetar 30 segundos diputado yo te tengo que respetar pero les quiero decir señores que están en este momento en el poder no me voy a arrodillar si ustedes quieren violar la constitución háganlo lo han hecho varias veces pero la Biblia la justicia divina no se salva a nadie y acuérdense que yo lo he escuchado a muchos de ustedes todos tenemos familia tenemos hijos y tenemos hijas esta no es la Venezuela que yo quiero y yo les juro por mi hija que cuando nos toque llegar al poder a ustedes que están aquí sentados no los voy a tratar como me han tratado hoy a mí los voy a tratar con dignidad con respeto con amor porque en mi corazón no hay odio en mi corazón lo que hay es ganas de echarle bola y trabajar y eso no puede ser un delito gracias diputado no van a tratar como trataron a Gianfrancí y Colina tiene la palabra el diputado Pedro Carreño señor presidente colegas parlamentarios la verdad es que Venezuela ha sido testiga de excepción al observar la papa caliente que le ha tocado a la oposición de defender lo que es indefendible porque el mismo parlamentario para abundar en su confesión de parte ha presentado supuestas personas que él ha ayudado y ha manifestado de viva voz que él ha recibido apoyo de empresarios honestos por lo tanto en los discursos de la derecha observamos que se han querido constituir una suerte de sofistas de con su discurso tratar de convencer de lo que no es verdad pero resulta que sobre este caso se ha tejido disculpe diputado es que en verdad yo no quiero escuchar lo que usted va a decir y no los diputados aquí por favor parlamentarios los diputados de oposición por favor guarden la compotura yo quiero escuchar para el tiempo allí yo quiero escuchar lo que diga el diputado Pedro Carreño he escuchado a todo el mundo he escuchado a todo el mundo señora diputada por favor hemos escuchado aquí a todos educadamente que cosa por favor por favor quiero escuchar al diputado Pedro Carreño que tiene derecho a palabra por favor diputado que quiere yo tampoco me voy a arrodillar sepa que no me voy a arrodillar Pedro Carreño por favor pero resulta colegas parlamentarios que la derecha y sus grandes medios en un gran despliegue comunicacional grosero como lo expresó la diputada Tania han querido posicionar la matriz de opinión primero de que se trata de un pase de factura y que las pruebas son forjadas segundo de que no hay delito y tercero ahora hacer ver este acto como un acto ilegal con respecto a las pruebas además de la confesión de parte del diputado la comisión permanente de Contraloría se abocó a adelantar una investigación en la investigación se estableció lo siguiente el ciudadano Richard Mardo efectuó la mayor parte de las transacciones y operaciones bancarias del estado de Aragua y distrito capital durante el periodo comprendido entre el 4 de febrero del 2009 y el 31 presta por lápiz ahí por favor y el 31 de enero del 2013 se evidenció que en las cuentas mantenidas en diferentes instituciones bancarias se registraron un total oigan un total de transacciones o movimientos en efectivo y cheque por el orden de Bolívares 3 millones 131 mil 350 con 86 céntimos esto lo recibió en su cuenta el diputado y no que eso se recibió antes de que fuera parlamentario pero además de ello esos esos dinero vienen discriminados en depósitos por el monto de 2 millones 656 mil 751 con 68 céntimos ¿dónde están esos depósitos? aquí están los depósitos del diputado aquí está 643 mil 366 con 68 se lo depositaron en efectivo cuenta del banco mercantil póngale zoom para que el pueblo de Venezuela capture los números de esta cuenta le depositaron 152 mil 265 no ese monto sino la sumatoria de depósitos en ese periodo Banco Nacional de Crédito Banco Universal aquí está el número de cuenta 207 mil 500 Banvalor Banco Comercial tiene el asterico porque fue intervenido 172 mil bolívares Banco Industrial de Venezuela 46 mil 201 y Banco de Venezuela Sociedad de Ónima 68 mil 400 bolívares pero además de ello él recibió depósitos y cheques y le depositaron el cheque la cantidad de 2 millones 200 2 millones 13 mil 385 bolívares en tres cuentas de él la primera cuenta Banvalor Banco Comercial 20 mil bolívares la segunda cuenta Banco Nacional de Crédito Banco Universal 57 mil 500 y la tercera cuenta de Banesco 1 millón 935 mil 885 lo que suma 2 millones 13 mil 385 ¿Dónde está el delito? Primero el código de ética del funcionario público establece lo siguiente que de paso se ha dicho este código de ética lo presentó el ex Contralor Rochelander no es de la revolución dice código de ética del funcionario público artículo 1 corresponde a los funcionarios públicos numeral 7 rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás ni para sí mismo ni para terceros pagos beneficios o privilegio en ocasión de los servicios que deba prestar es decir que recibió pagos para prestar servicios políticos porque lo acaba de confesar ahí está el primer delito segundo delito el artículo el artículo 47 de la ley orgánica contra la corrupción establece enriquecimiento ilícito artículo 46 incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiera obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos que quiere decir eso que este incremento patrimonial no se compadece con el sueldo salario y el monumento que él recibe como parlamentario pero además de eso el diputado cuando se juramentó como parlamentario él hizo una declaración jurada de patrimonio y en la declaración jurada de patrimonio en los saldos para la fecha y está corroborado en la investigación no colocó esos montos es decir que le negó información al estado y todos los años todos los años los funcionarios públicos hacen su declaración de impuestos sobre la renta y allí no aparecen esos montos de esas cuentas en la declaración de impuestos porque el CENIA mandó a la comisión de contraloría todas sus declaraciones de impuestos además de eso ese delito se llama defraudación tributaria usted cometió otro delito pero hay un tercer delito que hay que averiguar cuál es el origen de los capitales y eso lo establece la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo que dice en el artículo ya entendemos por qué no votaron esta ley artículo 35 epígrafe legitimación de capitales quien por sí o por interpuestas personas sea propietario o propietaria poseedor o poseedora de capitales bienes fondos haberes o beneficios a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será penado o penada con prisión de 10 a 15 años el dinero viene de una actividad ilícita porque usted no se lo ganó y usted comete otro delito por lo tanto colegas parlamentarios este debate es un debate principista o luchamos contra la corrupción o la corrupción se come la república y yo le digo a la bancada de la derecha que en esas tristes y desnables intervenciones tratan de como de manipular a los parlamentarios de la revolución nosotros estamos conscientes de nuestro papel ya lo dijo el diputado de Arle Herrera con la disolución de la asamblea nacional pero además de ello existe una gran cantidad de parlamentarios que siendo diputados del extinto congreso nacional los metieron presos en el cuartel San Carlos y nadie les halló la inmunidad parlamentaria nadie le impuso ante juicio de mérito porque el tristemente célebre presidente de la época Betancur en consejo de ministro declaró ilegal al partido comunista y al movimiento izquierda revolucionaria así que colegas parlamentarios la bancada revolucionaria votará con las dos manos esta decisión para nosotros trabajar de manera definitiva primero en el adesentamiento de la función pública y segundo lograr definitivamente la regeneración moral de nuestro pueblo es todo señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado andrés Eloy Méndez perdón yo le agradezco por favor a las señoras diputadas si son tan amables dejar este espacio dejar este espacio los malcriados son así siempre ¿no? los malcriados yo hago lo que me da la gana yo hago lo que me da la gana soy malcriado soy malcriado soy malcriado quieren un show se los dije comenzando que quieren un show se los dije comenzando que quieren un show está montando su show está montando su show y nosotros desde aquí vamos a responder no queremos show ni comiquita ¿no es que dice así? no queremos show ni comiquita señores quieren montar su show yo lo dije comenzando ¿en qué andan? tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Méndez muchas gracias ciudadanos presidentes colegas parlamentarios son principios fundamentales de la república la ética perdón diputado perdón antes de su palabra dos minutos de réplica al diputado Omar dos minutos de réplica al diputado Omar adelante diputado buenas tardes le siguen mintiendo al país la misma persona que dijo como Montesinos estaba muerta que DirecTV nos espiaba en nuestra casa publicó otra mentira diputado yo lo reto a usted que usted me demuestre que en esa cuenta que usted dijo de Vanezco han pasado ese monto desde que se abrió esa cuenta hasta el día de hoy lo reto públicamente lo reto lo reto públicamente señores señores venezolanos venezolanas el señor el señor mismo publicó en los televisores de la asamblea nacional el año 2009 yo en el año 2009 no era diputado 2010 no era diputado soy diputado desde el 5 de enero del año 2011 y jamás en mi vida he utilizado un solo bolívar de los recursos públicos uno solo y el ente encargado de decirle a los venezolanos no a Richard Mardo si pagó o dejó de pagar el CENIAT los impuestos es el CENIAT y las veces que a mí el CENIAT me ha visitado no me ha dicho que he dejado de pagar ¿sabes cuándo me visitó el CENIAT? el 26 de junio luego de salir del Tribunal Supremo de Justicia no sigas diciendo mentira que a ti te conocen y a mí me conocen compadre yo vengo de abajo yo vengo de abajo y todo me lo he ganado con esfuerzo y eso es lo que te da dolor lo que le da dolor y la gran verdad es que el diputado el gobernador de Aragua en pocos meses va a renunciar a su cargo y les tiene miedo al liderazgo que hemos construido esa es la gran verdad esa es la gran verdad pero no se... bien tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Méndez muchas gracias colega presidente colegas parlamentarios lo mismo decía la derecha golpista fascista que el gobierno de Nicolás Maduro iba a durar dos meses y lleva tres meses echándole un camión por el pueblo venezolano día y noche y creciendo este señor perdió por 12 puntos en Aragua por casi 80 mil votos y todavía anda por ahí chillando pero en todo caso ese no es el punto la institucionalidad democrática basado en los principios de la ética y moral desarrolla principios legales a lo cual todos debemos acatar el artículo 200 constitucional es muy claro el antejuicio de mérito el TSJ envía autorización a este hemiciclo el 25 del reglamento interior de debate establece que la directiva puede reservar dicha autorización en esta misma sesión y la autorización igual que en la constitución anterior para el tema del levantamiento o allanamiento a la inmunidad es mayoría absoluta es mayoría la mitad más uno de los que estén presentes de manera que la legalidad es total pero yo quiero hablarle al país de que personajes con su permiso ciudadano presidente y pido el apoyo visual a través de la de los videos para que vean de que tipo de personas estamos hablando yo le voy a leer al país la comunicación entre el señor Armando Briquet desde su movistar al señor del chequecito de PDVSA que está sentado allá a JB le voy a leer lo que le escribe asunto RM ustedes se imaginarán quién es RM Richard M Richard por ahí va el señor recientemente dice el señor Briquet al señor JB es decir al señor de los chequecitos de PDVSA de allá dice lo siguiente recientemente Oscar López Colina y Enrique Capriles le entregamos más de 4 mil millones de bolívares o 4 millones de bolívares fuertes a RM tiene 3 meses paseando por Aragua prometiendo y no cumple entregando tanques de agua no me va a decir que se van a gastar 4 millones de bolívares fuertes continúa el señor Briquet tú como su amigo más cercano te pido saques cuentas y lo aconsejes un video de 31 segundos 270 mil bolívares donde mi HC es decir Enrique Capriles se gastó eso en un video en la campaña nos piden explicaciones y por él ya no sé cómo darlas si nos vamos a estar montando entre nosotros están colgando y la cuerda está delgada esta es la opinión del señor Armando Briquet sobre el caso del señor Mardo continuamos luego el mismo día a las 12 y 27 minutos con 12 segundos responde el señor de los chequecitos de PDVSA a través de su gmail le responde al señor Oscar López y le reenvía al señor Briquet lo siguiente en su momento hablé de quién y con quién es Andamardo por eso fue que no lo defendí ahorita en el discurso no visten que habló de la inflación de los astronautas de la luna pero no habló del caso por lo siguiente yo espero no tener que repetirlo me desligan de cualquier maraña de él mis amigos los selecciono a dedo el partido y sus miembros son el partido lo echa ¿no? lo echa ¿no? tal como decir juntos pero no revueltos en temas monetarios y siempre será así yo me entiendo con Oscar López Colina recuerda lo que te dije de J. Caldera este puede ser el diputado de los sobrecitos no estamos seguros recuerda lo que te dije de J. Caldera y qué resultó ser vamos a preocuparnos por Enrique y estos personajes que resultan ser manchas en el tapete amarillo es decir el Robin Hood amarillo para el señor de los cheques de PDVSA es una mancha en el tapete amarillo ya veremos cómo los desmanchamos pero hay otro el que le dirige el señor por aquel otro que el señor Ismael Garrocha le dirige a Oscar López Colina le dice lo siguiente hola Oscar ¿cómo estamos con Mardo? ¿has podido tener alguna respuesta con relación a lo hablado? es clave para mí saber si el dinero está seguro en recientes declaraciones este afirma no tener cuenta en dólares cuando todos sabemos que sí tiene ¿crees que Tarek no se va a enterar? ¿qué pasará con lo mío? dice el señor de la Garrocha ¿cuándo contaría con eso? pues no tenemos cubierto ese monto y ya en mucha la pólvora en ese zamuro pudimos con muchos sacrificios cubrir sus exigencias pero creo que ya esta historia acabó espero me des mi respuesta sensata el señor Oscar le responde el mismo día y le dice saludos estamos pendientes te aviso si es posible y de ser así ¿cuánto te podríamos dar inicialmente? completo lo dudo estamos en conversaciones constantes con él luego vuelve el señor de la Garrocha y dice lo siguiente entendido amigo con lo que me puedan adelantar es bueno lo importante es que sea pronto termina la conversación pero luego viene una conversación del señor RM del diputado que se pone la mano en el corazón ¿cuál es el delito? él aquí asume mucho de esto escuchen lo siguiente lo que le dice el señor RM al señor Oscar López Colina jefe de finanza de Enrique Capriles Radofsky jefe de la banda de los ladrones lo siguiente vamos a sincerarnos vamos hacia una caída rotunda de PJ primero justicia como dijo Abeledo ya con todo lo que se está destapando ¿para dónde vamos a agarrar? por la culpa de Enrique y sus lazos gringos colombianos los mudos es decir los miembros de la MUD se nos están volteando se pasaron todos estos años sin hacer oposición verdadera y sin dejar que hubiera resistencia ni organización tachando de radicales golpistas y otros epítetos a la izquierda y le hacían creer a la gente que saldríamos de Chávez votando por Enrique para responder lo que decía el señor de los chequecitos de PDVSA dice así así lo hicimos pero ¿qué pasó? perdió luego de la muerte de Chávez ¿qué pasó? perdió otra vez nuevamente y ahora Maduro y su convito comenzaron por el plan árabe que nos clavaron en Aragua no andan con cuentos mira como me tienen a mí y disculpen la expresión al país me tienen cogido y esto lo dice claramente y queda el trazado de estos mensajes y el país lo va a verificar cierran así la conversación ¿cómo se les olvidó Borges y los demás? el peo es conmigo yo estoy hablando con algunos diputados de ellos que se pueden llamar tolerantes para mediar alguna negociación y salir de esto pero nadie me está echando la mano reiteró nadie ni ustedes pero a Julio si le están mandando billete por un tubo todas las semanas ¿y qué hace ese pajugo? aparte de espectáculos y pasar pena en la asamblea nacional tal vez coincida sigan gastando pólvora en Zamuro con toda sinceridad me siento excluido de PJ ahora me tachan de tramposo y guisero ¿será que me llamo Ismael? tremendo corrupto sapo ladrón guisero de guiseros y los mudos son pobres que en la verdad no han decidido nada esto fue una conversación que se realizó el día 5 de julio a las 12 y 55 desde el correo del señor Mardo Suyimeil al señor Oscar López Colina esto no puede pasar en la asamblea nacional esto no puede pasar desapercibido por estas razones evidentes por todos los cheques depositados por el efectivo manejado y por la corrupción de la burguesía amarilla nosotros vamos a autorizar al TSJ que siga adelante con el juicio de este ladrón y todo ese combo muchas gracias ciudadano presidente muchas gracias colegas parlamentarios los diputados y diputadas que estén de acuerdo con autorizar el allanamiento de la humanidad para hacerlo con la señal de costumbre aprobado al allanamiento de la inmunidad parlamentaria ¡Gracias! 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 Es verdad que se calmen algunos diputados de la oposición que no están de acuerdo en reconocer que aquí hay una mayoría revolucionaria que han tomado una decisión apegada a la ley y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto habla mucho del carácter de demócratas de algunos, de demócratas. Bien lo decía el camarada de Arle Herrera, en caso de llegar a la derecha aquí no habría asamblea nacional, aquí no habría inmunidad parlamentaria, aquí había persecuciones, habría violaciones, había asesinatos, habría desapariciones. Pero asamblea nacional de inmunidad no habría. De manera que hoy se cumple un capítulo histórico acá en la asamblea nacional, se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Y lo que ha quedado en evidencia ante el país es que la corrupción es defendida por los corruptos. La corrupción es defendida por los corruptos, tanta propaganda, tanto habladera, y al final terminan todos en el mismo foso. Todos, absolutamente. Muchísimas gracias. 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 ¡ cauzafínense. ¡ scraping! view! Me siento. Considerar la solicitud formulada, considerara el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza el nombramiento del ciudadano Alejandro Israel Correa Ortega como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República de Benin. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Punto 10. Siguiente punto. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza el nombramiento del ciudadano Alejandro Israel Correa Ortega como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela concurrente ante el gobierno de la República de Níger. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza el nombramiento del ciudadano Alejandro Israel Correa Ortega como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela concurrente ante el gobierno de la República de Tobolesa. Es todo. En consideración. En consideración. El coordinador. ¿Usted está... Este señor va a hablar del tema? No, 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 no. ¿Él tiene el derecho de palabra? Tiene la palabra el diputado Borges. Epa, es sobre este punto. Ojo. Sobre este, sobre el nombramiento. Ustedes son tan cobardes que montan unos correos falsos. En consideración. Listo, córtala, córtala. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación, hacerlo con la señal de costumbre. Siguiente punto. Aprobado. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 12. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza el nombramiento del ciudadano Luis Alberto Crespo como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco. En consideración. Sin embargo, observaciones se considera aprobado. Siguiente punto, señor secretario. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se solicita aprobar en toda su parte el proyecto de ley aprobatoria del convenio marco de cooperación en materia social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua. Es todo, señor presidente. En consideración. Sin ley de observaciones se considera aprobado. Siguiente punto. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual solicita se apruebe en toda su parte el proyecto de ley aprobatoria de la modificación con respecto al artículo 12 del acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite. Es todo. En consideración. Sin ley de observaciones se considera aprobado. Considerar punto número 16 del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se solicita aprobar en toda su parte el proyecto de ley aprobatoria del convenio de cooperación entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para la creación de centros complementarios de innovación textil. En consideración. Si no hay observaciones se considera aprobado. Siguiente punto. Punto 17. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual solicita se aprueba en toda su parte el proyecto de ley aprobatoria del convenio de cooperación entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para la formación y aplicación científica y tecnológica en las áreas de uso pacífico del espacio ultraterrestre. Observación y modelación físico-territorial y ciencia de la Tierra. Es todo. En consideración. Si no hay observaciones se considera aprobado. Siguiente punto. Punto 18. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se solicita aprobar en toda su parte el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo marco de cooperación en uso pacífico del espacio ultraterrestre, ciencia, tecnología y aplicaciones espaciales entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Argentina. Es todo, señor presidente. En consideración. Si no hay observaciones se considera aprobado. Siguiente punto, señor secretario. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se solicita aprobar en toda su parte el proyecto de ley aprobatoria del protocolo de enmienda al acuerdo marco de cooperación en uso pacífico del espacio ultraterrestre, ciencia, tecnología y aplicaciones espaciales entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Argentina. Es todo. En consideración. Si no hay observaciones se considera aprobado. Siguiente punto. Punto número 20. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual solicita, se apruebe en toda su parte el proyecto de ley aprobatoria del convenio de reconocimiento de certificados, títulos o diplomas de educación universitaria entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del Estado de Palestina. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Si no hay observaciones se considera aprobado. Someto punto 21 y punto 22, que es la segunda discusión del proyecto de ley de infogobierno y continuar con la discusión del proyecto de ley que regula la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados, nacionales e importados. Someto a la consideración de la plenaria. Vamos a convocar sesión para el día jueves a las 10 de la mañana para ver estos dos temas y unos temas adicionales que nos permita discutir esto con mayor profundidad. Creo hoy, compañeros camaradas, los que estén de acuerdo, hacerlo con la sala de costumbre. Creo hoy, compañeros revolucionarios, hermanos de lucha, hijos de Chávez, que hemos dado un paso importantísimo en el adesentamiento de la política en Venezuela. Detrás de la figura de Pablo Escobar Gaviria, que es lo que quieren copiar aquí en Venezuela, una mafia corrupta de políticos, quieren implementar el mismo modelo. Así llegó Pablo Escobar a diputado y logró creo que alrededor de 50 diputados en Colombia. Y el jefe de esa mafia fue a reunirse con Jovino Novoa, allá en Chile. Fue a reunirse con el recontraultra corrupto Alán García, en Perú. Y el segundo jefe se tomó fotos allá en España con Bárcenas, el mismo del PP español. Están espodridos en corrupción, compañeros. Podridos. Si ellos están acostumbrados a eso, ese es el problema de ellos. En la fila revolucionaria debemos tener moral en alto y cumplir el legado del comandante Chávez. Cumplir el legado del comandante Chávez. Sigamos adelante cumpliendo su legado, cumpliendo sus instrucciones y les garantizo que tendremos patria para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia. En paz y en tranquilidad. Muy buenas tardes a todos y a todos. Los invitamos para el día jueves a las 10 de la mañana. Amigos usuarios, así culmina esta sesión ordinaria del día de hoy, martes 30 de julio del presente año, donde el Pleno de la Asamblea Nacional debatió diversos puntos. Pasamos a resumir brevemente lo que fue esta jornada legislativa. Se consideró el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a el ciudadano Richard Miguel Mardo. Mardo, de conformidad con la solicitud formulada por la magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, en conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. En torno a este punto tomó derecho de palabra el diputado Diosdado Cabello, quien aseguró que luego de una exposición el 5 de febrero de este año, en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde precisamente se denunció el caso de corrupción, se acudió ante los organismos competentes para iniciar la investigación. En el día de hoy, pues, se procede o se procedió a la apotación del comunicado del Tribunal Supremo de Justicia. La oposición intenta manipular y queremos dejar en claro lo siguiente. Hizo énfasis el Presidente de la Asamblea Nacional en torno a lo que es el artículo 187, numeral 20 y artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En torno a esto, pues, él aseguró que hay una diferencia, porque en la Carta Magna se establece hasta dónde se llega con respecto a lo del allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Hay una diferencia porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta dónde les conviene, es interpretada por la oposición venezolana. La calificación es lo que establece el artículo 187 y se refiere al comportamiento de un diputado dentro del Parlamento y debe ser aprobado por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.